Hola, mi nombre es Carlos. Yo soy el dueño de House of Flags. Aquí estamos para servirle a todo el público. Hacemos todo tipo de mecánica general. También tenemos todo tipo de tamaño de goma, de pequeña a grande. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 7 de la tarde. También abrimos los domingos. Aquí en House of Flags tenemos todo el tamaño de goma para todos los tipos de carro. Y no se olvide su número de teléfono, 310-351-6746. Lo esperamos en House of Flags. ¡Gracias!